Diabetes, sobrepeso, obesidad, desnutrición, ataques cardíacos, afecciones cerebrales, cáncer y otras enfermedades son alimentadas por lo que tú ingieres diariamente. El mejor enemigo de tu salud eres tú mismo. Pero hay buenas noticias. Editorial Palibrio te trae el libro que está impactando la vida de tantos. Correrás sin fatigarte y andarás sin desmayar. Escrito por Asdrúbal García. En este libro encontrarás lo práctico, lo casero, experiencias y consejos basados en las indicaciones del mejor nutricionista del mundo, Dios, a través de su palabra. Correrás sin fatigarte y andarás sin desmayar. Un principio con promesa del creador del licuado, Droven Life, un estilo de vida para cuidar tu templo. No esperes más. Búscalo en barsandnovels.com, amazon.com, palibrio.com. Y si quieres más información, coloca la palabra clave Droven Life en Google. Porque nutrirse es vivir más.